80.000, 90.000 Todos tenemos nuestros secretos En estos tiempos no puede uno fiarse de nadie Su trabajo consistirá en encontrar esa caja negra Queremos verla Ya no se gobierna el mundo con armas, energía o dinero Se gobierna con unos y ceros ¿Y si digo que no? No, no lo diga Los Fisgones En Cosmopolitan